Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy estamos en un video de Clash Royale Como saben, Clash Royale Y bueno Me compre la bruja nocturna Vamos a ponerlo acá Porque la torre del rey es como que muy feito Bueno, empecemos Con todo esto Me compre la bruja nocturna Y ahora Como saben, yo uso mazo de golem Puedo hacer unos combos muy bonitos Con el golem O sea, el Famoso combo de Golem y más bruja nocturna Y bueno Da el resultado que lo probé Y salió super bien chicos Un montón de torres con este mazo Así que hoy se los quería enseñar Contra un tipo de arena 10 Que tiene las mismas copas que yo Pero Tiene el recolector al 6, eh Medio raro en arena 10 Solo tenerlo al 6 Vamos a empezar la jugada Muchos me dirán Bruja nocturna No Ya lo sé Pero ¿Qué puedo tirar? Golem no tengo elixir Y no quiero perder Ah mamita querida Hice un error Porque la bruja nocturna Pega mucho Pero está en su campo Y en su campo Atacan las torres Matan al baby drago Bien Bueno Esto le está haciendo de tanque Y me va a fastidiar Ya está Me va a joder mucho Voy a perder chicos Es que voy a perder la partida No puedo tener Tan mala suerte De que yo le hice un tremendo combo Y que él me hace un combo así común Y casi me tira la torre A ver La lección del día No baste jamás el verdugo Bueno Nosotros también Vamos fuerte Y bueno Como la lección Aprendimos de la lección Vamos a tirar una bandidita Para que secretamente Toquemos la torre del La torre del rival Porque entre tantas tropas No se va a poder ver A ver Lógico Bien Ya empezamos a ganar Pero La emoción No dura A ver Ahí creo que nos vamos a comer Un par de golpes De duendes Baby dragon Y golem Bueno De golem casi nada Bueno Creo que solo vamos a empatar A uno Y si el baby dragon Queda sano Sería un gran problema La partida Está más que perdida Ya está chicos La perdimos Bueno No importa La jugamos mal igual Porque desde que Hicimos el ataque De 702 Con bruja nocturna Ahí ya no supimos Responder Bueno Como saben No mostré Abriendo el cofre Del clan Porque No me va a tocar nada Y no me tocó nada Efectivamente Y ahora chicos Como que les quiero decir algo Como que Para mi Es medio Más difícil Como una actualización Secreta De Clash Royale Solo Una cosa secreta Fue De que Para mi Fue ahora Clash Royale Como agregó Ese coso De las legendarias De que ahora sabes Cuando te va a tocar Para mi Es más difícil De conseguir Las legendarias Porque No sé Me da como La sensación Deja Tu comentario Si vos sabes O si una persona Opina Igual que yo Bueno Ahí está Me voy a ponerlo En la torre del rey Si no los miro Es que bueno Si acá Acá los miro bien Y bueno Acá ejército Para que no peten A la bruja nocturna Ahí está La partida Va horrible Y la bandida No va a hacer Daño Casi Apenas No Y la bruja nocturna Puede ser que pegue Bien Va a pegar Pero los murcielaguitos Como son Como unos Brujas esqueleto No pegaron Verdugo Y no tengo ejército Para parar Su bárbaro De élite Así que Ven Podría tirar Ahí está Ya sabía Que me iba a hacer Esa jugada Se guardó La carta De los bárbaros De élite A la última Bueno Nosotros Vamos a ir Por los dos lados Ay Que lástima Un montón De elixir Derrochado Para eso Es que Va a ser Otra partida Que perdemos A ver Si podemos Hacer el combo Si nos lo Permite Lo va a permitir Pero El tema Es que A la vez Que ataquemos Por esa torre Tenemos que Atacar por la otra No, no, no Chico Si ya empezamos Así Olvídate De ganar Ya Es que Y el pelotudo Se ríe Bueno, bueno No importa Perdimos Bajamos de arena Así que Voy a tratar De hacer Una última Partida A ver Si Bueno Al menos Si quedamos Más cerca De subir A ver Nosotros Nosotros vamos A iniciar Con bruja Nocturna Atrás Y el Con trío De mosqueteras Es que Me cago en todo Me saco El tronco Y me pone El trío De mosqueteras Va a ser Un grave Problema El trío Va a ser Un grave Problema En la partida Y encima Tiene Tornado Gastó Los murciélagos Tiene Tornado Y eso Me puede hacer Que le active La torre Del rey Con el golem A ver Bruja Nocturna A ver Nosotros vamos Por la derecha Y el Se va a defender Lo que pasa Es que Ya sabía Pero si lo dejaba Es que Mala jugada Mía Mala jugada Mía Tuve que acompañar Desde el principio A la bruja Nocturna Dale Soltar A los murciélagos No va a ser Casi nada De daño Y ahora Me va a joder Porque tengo que Defender A la princesa Bien 1-0 Y la bandida No para de pegar Ojo que La bandidita Se zarpó Bueno Ahí ya Va Va todo igual Ahí La ilusión La ilusión de ganar Se va Bueno Vamos a tirar Bruja Nocturna Y ejército Para que haga Con una especie De tanque Pero no Nos sirvió Pero la mosquetera Se quedó ahí pegando Tres años Tres años Se quedó Pegando La mosquetera Mago eléctrico Zap Ahí está Tuve que tirar El verdugo Ya lo sé Verdugo Es un alto Counter Del trío Por así decirlo Porque no es el mejor Counter A ver Golem Ojalá que no me desvíe El combo Con el Tornado O que me lo junte Para que pegue A ver No Ya lo sabía Es que ya lo sabía Era obvio Esto Pero bueno Ojo que Ahí la bruja Nocturna Descarga Y listo La partida Nos la llevamos Nosotros La jugamos Un poquito mejor Así que bueno chicos Espero que les haya gustado El video Si es así Suscríbanse Dejen like Y pídanme abajo En los comentarios Si quieren que los salude Bye bye